Vamos a continuar, miren lo que dice la siguiente noticia, los agricultores estañan ante la última gran mentira de Yolanda Díaz. Un poquito de rigor, por favor. Dice, entre las múltiples falsedades que se virtieron en el debate A3 celebrado este jueves, hay una que cae por su propio peso y que ha indignado al campo. Tenemos más trabajadores en la agricultura que nunca, 750.000, presumió Yolanda Díaz, frente a los reproches del líder de voz Santiago Abascal, que acusaba a la todavía ministra de trabajo de estar destruyendo la economía y de no hacer políticas para los agricultores. Por supuesto que ha habido otros momentos y otros años en los que ha habido muchos más trabajadores, sentenciaba el secretario de organización de Asaja, Juan José Álvarez, quien además advierte de que los datos que maneja la candidata de Sumar están inflados por los fijos discontinuos. La cifra más alta de los últimos años se registró en el 2008 que eran 870.000 trabajadores, pero es que además Díaz ni siquiera puede presumir de haber mejorado el último dato que dejó el gobierno de Mariano Rajoy. Para ser exactos, en el primer trimestre de 2023 España registró 748.200 ocupados en el sector de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, según el último dato disponible de la encuesta de población activa. En total 85.600 menos que en el mismo periodo de 2018 cuando todavía gobernaba el Partido Popular. Pues ahí tenemos otra mentira de doña Rogelia, porque es que hay que recordar amigos que el comunismo utiliza la mentira como arma revolucionaria, pero lo gracioso es ver acusar a esta gente de mentirosos a los demás. Es el colmo de los colmos. Señor Victoria, ¿qué opina usted? Hombre, yo opino que siempre el perro se ha parecido al amo. Entonces, pues el señor Sánchez miente por cada diente y por supuesto todo su gabinete y sus amiguetes pues tienen que mentir porque tienen que ser consecuentes con la mentira del amo. Y si él muerde, pues ellos también muerden. Y bueno, esperemos que salgan con la cola detrás del rabo. A ver si... No, la cola entre las piernas. Entre las piernas. No detrás del rabo.